MUNDO ALEXO Hola que tal amigas y amigos Hola a todas y todos bienvenidos Soy Alexa Valentina esta por aqui con mi mamá Y esto es... MUNDO ALEXO El dia de hoy me toca pagar mi promesa Me toca pagar mi promesa porque yo prometi que me iba a pintar el cabello de blanco Si... Hola Esta Valentina Si Perú ganaba y obviamente Perú ganó Yo sabía que Perú iba a ganar Pero bueno mucha gente me reclamó Píntate el cabello Yo voy a pintarme el cabello Ya vamos saliendo para allá Y nada pues vamos a ir a una peluquería que mejor... Ojo no me voy a pintar todo Voy a pintar solo la parte de arriba Vamos a ver como queda Bueno aqui estamos en la avenida César Canevaro Como pueden ver y nos topamos con una pequeña peluquería Se llama LANDO Salón de belleza LANDO Y al parecer hacen tintes y eso Y vamos a ver si... Bueno si hacen lo que nosotros queremos que hagan A ver... Buenas Buenas Hola ¡Hola! ¡Buenos días! Y disculpe que la esté filmando así no se siente incómoda Diisme... Como vemos este es un salón de evidencia yo tengo que cumplir un reto para internet Y entonces nos gustaría saber si usted hace tinte si me podria pintar la cabeza de blanco blanco, claro por supuesto, solo de blanco. Ya perfecto, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Celina. Celina, perfecto, bueno, este, nunca visto mi, mi, mi cabellera, es negra, como puede verlo, que está desordenada, porque tenía que tenerla así para el fin, y nada, creo que me, se me vea blanco arriba. ¿Todo el cabello blanco? No, solo arriba, para sí, para después si quiero me lo puedo cambiar. O cortarte. O cortarte, claro. Exacto. ¿Pasa? ¿Cuánto siento? Ok, ya Wolverine se va a convertir en otra persona. No sé. Bueno, lo que vamos a hacer es ponerte acá un gorro, pues poderte sacar un rayito, bien cupidito, para que esté lo más posible, más blanco. Y esto después lo vamos a dejar sin la pizza, y le vamos a dar un cortecito. A cortar un poquito. Un corte. Un corte. Un corte. climbing. emerging. nineteena. estas Dr. Debo confesar que me siento como una especie de chupetín o de foca. ¿Qué opinas? He de sexy. No, no, no. Sexy, I know it. Valentina, ¿qué te parece, papá? Es de mí. Tiene el recolorante. Todos los procesos que tenemos que hacer. Se ve bien, se ve chévere. Vamos a consentir a mami. Para que vean que aquí hacen todo este tipo de trabajo. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué le has hecho a papá, Valentina? ¿Qué le has hecho a papá, Valentina? No, no. Valentina, ¿qué le hiciste a papá? No sé. Mira, mira. ¿Qué le has hecho a papá? Bueno, ya están viendo que soy cumplidor, les va dando mi apuesta. Es que Miguel, te tiene que cortar un poco pelado, Miguel. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. El colorado ya van a aplicar el pinte blanco, que quema, las chicas las respeto en serio. Todo lo que las mujeres hacen para que los hombres las vean hermosas. Ahora me van a hacer un corte, no sé cómo va a quedar porque ella me dice que me van a cortar por acá. Y para mejor porque no tengo corte. Vamos a ver. ¡Eso! 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 ¡Se conoce muchísimo! ¡Eso! 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 Todo los happences y les dinner son pequeñitos. Tenemos que el huevkick! ¡Hemos con eso, tiene! de revista de moda, de verdad, felicitaciones a tu trabajo, yo dije, no me lo iba a pintar completo, así que solo la mano de arriba para que se vea fácil, ya saben, aquí el salón de belleza Lando, aquí en avenida César Canevaro 553, de todas maneras, también vamos a estar rifando una gift card de acá, el salón de belleza Lando, que consta de un corte y una aplicación de tinte, pero también pueden ser intercambiados, un corte, un manicuro, o sea, todo lo que tenga el mismo valor por 50 soles, esto lo vamos a estar sorteando, así que, lo que quieran participar, tienen que dejar un comentario y solamente con eso, estarían participando en este video, y dejen darle pulgar arriba, también pueden trabajar a domicilio, llamando al 994-897-523, de todas maneras, lo voy a dejar en la descripción del video y en la pantalla para que ustedes puedan anotar, gracias. Mundo Alex